Mi amor es el cielo de mi novia como a ti Sus piedras son como un par de clarecitos Y cuando a las muestras la llevo a bailar Sus piedras claramente parecen quebradas No, 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 no Mi amor es el cielo de mi amor Como ti dispare de roca el trombo Mi amor es el cielo de mi novia como a ti Sus piedras claramente parecen quebradas Pero vaya que da favor A mi jojolito sole de mi amor Sus piedras claramente parecen quebradas Pero vaya que da favor A mi jojolito sole de mi amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.